Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en ese sentido, mi acercamiento al fenómeno de la India y a la complejidad también de su construcción política a lo largo del siglo XX y en particular a los mediados del siglo XX, como una nación independiente, tiene que ver con una mirada comparativa respecto de los grandes problemas que se han presentado en las economías y las sociedades del este asiático y en particular en relación a China. Mi trabajo se llama de la capacidad de desarrollo estatal al desarrollo de las capacidades humanas y presento algunas ideas en torno a los riesgos y no desafíos en relación a la construcción política de vida. Voy a hacer brevemente un relato de las grandes líneas que yo trabajo o que hemos estado trabajando también en el marco del grupo de CARI. Y le voy a marcar también algunos conceptos teóricos que me han interesado a mí, de rescatar algunas posiciones teóricas, sobre todo en la nueva sociología del desarrollo, que ha tratado de revisar algunos problemas teóricos en relación al desarrollo estatal en Asia en general y en línea en particular. Bueno, como ustedes saben, y un poco también ya se ha demostrado en las historias que tanto lo vivía como lo vivía anteriormente, sabemos que en las últimas dos décadas ha iniciado un proceso de liberalización de su economía que le ha posibilitado construir una nueva posición política en el desarrollo internacional, instalándose con una potencia regional emergente, con un régimen productivo en desarrollo del sistema democrático, que ha alcanzado continuidad y continuidad popular sostenible. No obstante estos logros, la complejidad de su estructura social, que ya recién mencionaba también con detalle Maya, la presión distributiva que impone su demografía, que sigue siendo un problema acuciante para la élite política, la inteligente chi en India actualmente, sumado a los grandes problemas que aún enfrentan en términos de desigualdad, por pobreza y conflictos intelectuales y religiosos, mantienen vigente y necesaria la pregunta acerca de qué tipo de desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo, bueno, en mi trabajo en particular y en el grupo, una de las instituciones que se ha planteado, es pensar el desarrollo no solamente como en términos de crecimiento económico, sino también contemplar el desarrollo en sus dimensiones sociales y humanas, y entender el desarrollo como un proyecto político amplio, que no solamente contempla el crecimiento económico. En ese sentido, asimismo, podemos preguntarnos como elementos claves en el mismo proceso de largo plazo, de qué modo y por qué alcance ha incidido la participación de la sociedad civil en los años 90. En ese sentido, hay un artículo en el 1995, que fue clave para sentar un poco la reorientación en esta consideración teórica respecto del rol del Estado, un artículo de Epiteleba que se llamó, que se llama, el Estado como problema o como solución, y un poco ahí él presenta una mirada tratando de superar esta mirada respecto del Estado como, ya sea como un problema o como una solución. Estos actores de la nueva sociología del desarrollo son de ayuda para reflexionar las bases políticas de la capacidad del Estado de cara al siglo XXI, entendiendo el poder como un recurso social que varía, pudiendo crecer o disminuir según el nivel de arraigo del Estado en la sociedad civil. Y en este sentido, tomamos el concepto de arraigo, también en el Terebans, para considerar la importancia de la formación de las actividades civiles. A modo de balance, en este trabajo presento finalmente una reconsideración del concepto de capacidad estatal formularado por Evans en los mediados de los 90, teniendo en cuenta el cambio de contexto histórico y los desafíos que enfrenta el Estado de India hoy, de cara a su construcción política en el escenario global del siglo XXI. Y en este sentido, he considerado el cambio a nivel de las funciones internacionales de India en relación a su discurso y a las expectativas teóricas en torno al desarrollo para este nuevo milenio. Y para ello, teniendo en cuenta dos conceptos que aparecieron en el informe sobre el desarrollo humano publicado por Naciones Unidas en julio de este año, y que da en cuenta de una nueva orientación teórica que impulsa a India hoy bajo una nueva noción de progreso humano basada en la idea de reducir la vulnerabilidad y de construir resiliencia entre la población. Por una parte, se considera como resiliencia, y es resiliencia y no resistencia, porque implica la capacidad de resistir las adversidades por parte de la población y de recuperarse más rápidamente de ellas, pero también es un concepto que, desde cual se busca garantizar la solidez de las opciones de las actuales estructuras de las personas y su capacidad para lidiar y adaptarse a los acontecimientos adversos. Por otra parte, este cambio de orientación también considera necesario reducir la vulnerabilidad de la población a futuro en relación a la propiedad de ingresos, a la volatilidad de la inversión de alimentos, a los efectos de los desastres naturales, a los cambios climáticos, pero también a las persistentes diferencias de género. Esta propuesta, que surge con una nueva orientación teórica, de reducir la vulnerabilidad y de construir resiliencia, vemos que descansa ya no solamente en el carácter de la intervención y en la agencia del Estado, sino sobre todo en el empoderamiento social y en el desarrollo de las capacidades humanas. Y ahí un poco con esto, esta nueva orientación, un poco con el desarrollo que ya les había comentado recién María, y Miriam, en relación a las estrategias de empoderamiento hacia grupos de la sociedad civil que no tienen necesariamente que ver con las estrategias específicas del Estado. Este ha sido un enfoque teórico que, me refiero, desde el enfoque del desarrollo de las capacidades humanas, es un enfoque teórico que ya desde el medio del año 90 han sostenido no solamente algunos sociólogos que forman parte de esta corriente de la nueva sociología del desarrollo, sino también otros pensadores, bueno, el más conocido es Armaged Samartya Sen, pero más recientemente también Marta Nussbaum, y que sientan las bases de una nueva reconsideración respecto del fomento y del desarrollo de las capacidades humanas, discutiendo el marco político del liberalismo económico que ha regido la globalización y específicamente en el periodo de reformas en India en las últimas décadas. Entendemos que la concreción de este cambio de orientación teórica constituye el nuevo desafío que enfrenta India compartiendo con otros países de economías emergentes como el nuestro. En esta nueva agenda de desarrollo para las próximas décadas se contempla como objetivo el aumento de los niveles de protección y transferencia social en términos de salud, de educación, de preservación y fortalecimiento del empleo. Se mantiene la idea de que las políticas para la ampliación de la protección social reducen la pobreza y promueven la inclusión, pero se enfatiza la necesidad de promover la articulación entre intervención estatal y participación ciudadana. Y acá me parece que es clave los cambios que a nivel histórico han transformado las perspectivas de la élite dirigente en la región del Este Asiático, en particular en India. Esto sobre todo en relación a la búsqueda de reducción de vulnerabilidades persistentes, cuyas raíces se adentran en exclusiones históricas y un tratamiento de su igual persistente en el caso de las mujeres y de la población Dalit, que va a ser el tema que van a trabajar los colegas que van a hacer a continuación su presentación. En definitiva, el desafío que propone esta nueva orientación es un cambio en el modo de concebir el rol y las prioridades del Estado, pero también en el modo de concebir la construcción de la seguridad misma. Ya no solo se considera fundamental la construcción de capacidad expansiva en el sentido del mejoramiento de la calidad y la competencia de las instituciones, que fue un poco el viejo desafío del Gobierno de Enero, sino que también se considera fundamental la valoración del modo en que la sociedad responde y actúa, ya sea dentro o fuera de las canales de participación dirigidas por el Estado. Esto nos habla, por lo tanto, de nuevos entendimientos respecto de la cohesividad social en la región, pero también de modos particulares en que India propone su camino en cuanto a la construcción democrática. Bueno, este es, brevemente, un poco lo que corté como resumen de mi trabajo, más que todo pretendiendo sentar una inquietud teórica en lo que tiene que ver con mi interés particular de entender los procesos de cambio a largo plazo en la región, y nuevamente en China e India durante el siglo XX, tratando de comprender cómo se construye el poder político, comprendiendo, como decíamos antes, el poder como un recurso flexible y que contempla la relación entre el Estado y la sociedad civil como una relación compleja, que lejos de intentar simplificar, tratamos en el grupo de problematizar sus múltiples direcciones. Muchas gracias y agradezco a la atención. Gracias.